Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo ustedes bienvenidos a Dance and Reactions y hoy tenemos un video muy especial. Son un par de los mejores coreógrafos que en mi opinión existen en todo el mundo, ¿no? Y mucha gente también los ha conocido por World of Dance, porque han sido coreógrafos de BTS, porque justamente también hicieron una colaboración con Disney en un cortometraje que está hecho exclusivamente para ellos, con ellos. Entonces está muy, muy chido su trabajo. Como ya lo vieron en el título, estamos hablando de Kion y Mariel Madrid. Esta vez vamos a ver cómo envejeció esta coreografía. Esta coreografía tiene 10 años o al menos 10 años que se subió este video por parte de Urban Dance Camp, que fue uno de los campamentos de danza más importantes hace 10 años, que de repente ahorita creo que ya está un poquito más en stand-by. Lo último que hicieron fue hace, me parece, 4 años. Pero bueno, esto fue un boom en su tiempo y evidentemente llevaban a los mejores coreógrafos del mundo. Esto era en Alemania y pues obviamente daban clase, presentaban pues sus pequeños performances, sus pequeños combos de rutina de hip hop en general. Sí había más estilos, pero más dirigido hacia la parte de hip hop dance. Y pues bueno, aquí vamos a tener la reacción 10 años después. Yo este lo vi hace muchísimo tiempo, pero 10 años después vamos a ver cómo envejeció esta coreografía, este trabajo de Kion y Mariel Madrid. Antes de pasar al video, no se les olvide por favor suscribirse y dejar su bello like. Si les gusta este tipo de contenido, por favor compártanlo. Vamos al video. Es que esa canción aparte me encanta. Es que antes no han empezado y ya esta conexión que tienen me encanta. O sea, siempre ha sido antes de que fueran esposos, siempre tuvieron esa conexión y eso es lo que los hace totalmente auténticos y su movimiento totalmente auténtico. Saben, o sea, la musicalidad, la precisión, el manejo de niveles. O sea, cómo están, incluso en esta foto, la posición de las piernas tiene mucho que ver. Ellos tienen esa magia de ser tan precisos y que se vea tan bien hecho. El jugar como con el storytelling, el jugar con el movimiento del rostro, los músculos del rostro también están trabajando. El cómo empieza Kion así y Mariel a la mujer está más feliz. Entonces empiezan como todo este juego a contar la historia. Eso no manches, wow. No manches. Es que vean la cara de Mariel. No manches. O sea, eso es estar comprometido con lo que estás haciendo y llevarlo a otro nivel, ¿sabes? O sea, que sea muy legible para cualquier persona lo que está sucediendo. Me gusta mucho eso. ¿Vieron estos movimientos del footwork que hacen? Probablemente para los que han visto algunos videos de BTS en algunas coreos, hace poquito hicimos una reacción a uno de los videos. Y justamente les hablaba de este movimiento que es muy característico de ellos. Entonces es a lo que me refería. Es muy rápido, o sea, realmente tiene una velocidad increíble y un control y una precisión. Vean, acabo de hacer una pausa así en cualquier momento y están en la misma posición los pies. O sea, wow, con eso. No, 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 no. No puedo con la musicalidad. Están muy cañones. O sea, todo el rollo de entender en qué momento parar el movimiento y después transicionarlo al que sigue. Es muy complejo. O sea, parece muy fácil y qué chido que parezca muy fácil porque quiere decir que ellos lo están haciendo perfecto, ¿no? Para que cualquier persona piense, ah, es muy fácil, yo lo puedo hacer. Eso es cuando, ahí te das cuenta cuando la gente está haciendo bien su trabajo como bailarín y como coreógrafo. ¿No? Tienen un control de velocidad increíble. Cuando ellos quieren, de repente van rápido, 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 pum, lento, ¿sabes? Eso es muy complejo de lograr también. ¿Vieron? O sea, ¿vieron? Están agarrando, o sea, ese break the beat, cada, cada parte de la música, ese piano. O sea, lo agarraron. No, 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 es que están en otro nivel. A ver, ojo, esto tiene 10 años, ¿eh? Y esto es como los vinos. Entre más viejo, mejor todavía. Wow. Wow, 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 wow. Es que la precisión, o sea, la precisión, ¿sabes? What the fuck? Es exactamente de lo que se habla cuando dices hay un trabajo detrás, hay entrenamiento. O sea, esto no sale de la nada. Esto no es como que estoy bailando hace dos años y ya logro estas cosas. No, o sea, sí hay gente muy virtuosa, pero esto lleva trabajo. Esto, independientemente que tenga 10 años este video, esta coreografía, tiene muchos más años atrás de trabajo. Cada uno de ellos individualmente en su cuerpo, en su técnica. Esto está en otro nivel, señores. O sea, parece algo muy sencillo, pero no lo es. Ahora, también entendamos que, por ejemplo, aquí hay un storytelling que cambia, que después, a ver, vamos a hacer el reactions. No cambia, sino más bien se vuelve más fuerte. Cuando esta misma coreo la hacen en el programa de World of Dance de Jennifer López. Y es la misma coreo, nada más cambian ciertos detallitos para que sea más legible a todo el público en general. Entonces, vale la pena que se echen un vistazo a ver ese video. Después lo hacemos aquí en el canal. Pero, neta, busquen el trabajo de Kion y Mariel. Si no los conocen, ¿dónde han vivido? ¿Debajo de una piedra o qué? No, no es cierto. Pero sí, busquen el trabajo de ellos y van a ver de lo que hablo. Wow. Los tenis, wow. Hace bastante tiempo cuando hacías una coreografía o pasabas en el salón al final y te pasaba el maestro o tú lo marcabas. Y de plano tú decías, wow, estuvo increíble. Te quitaba los zapatos y los aventabas. Era como una muestra de gratitud, de admiración, de respeto. Y vean, o sea, los tenis salen volando. Wow. Veanlo así. Miren, ahí están unos supra. Y ahí te vas a dar cuenta qué tanto, qué tan viejo es este video. Wow. Está increíble, está increíble. Señores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Así envejeció esta coreografía. Creo que cuando haces un buen trabajo pueden pasar muchísimos años y seguir admirándose y seguir marcando tendencia. Porque, señores, ellos han marcado, pues no solamente una generación, varias generaciones, ¿no? En el caso cuando los llaman a ser coreógrafos de BTS, llevan ese talento a nuevas generaciones. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú haces tu trabajo bien, esto pasa. No pueden pasar cientos de años y la gente va a voltear a ver ese video y va a decir, wow, con estos tipos, ¿cómo le hacían? Yo creo que vale muchísimo la pena que se den una vuelta a su canal. Vean todo lo que hacen. Neta, se van a admirar. Y creo que ellos son unos grandes exponentes de lo que la danza puede llegar a ser en la vida de las personas. Pues nada, señores, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Activen todas las notificaciones. Dejen su bello like, su poderoso coment. Y nos vemos en el siguiente video. Esto fue Dance en Reaction. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance en Reaction.